Una nueva semana, una nueva tienda de Reda muchachos, no sabemos lo que nos va a deparar esta semana con Redin y a ver si tenemos buenas cosas, malas cosas, a ver si arreglaron el bug de la tienda y un poco más y ver que nos sale en el pick semanal que tenemos en esta misma. Entonces si quieres enterarte sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video, es un nuevo video de Valhalla, donde bueno vamos a hablar todo acerca del reset del chamaco robado por los Akara y el perrito se nos buggeó aquí justamente, madre mía que está pasando en Valhalla equipo. Ahora, he leído muchos comentarios acerca de ustedes acerca de los problemas que han tenido con Reda y esperemos que Ubi los haya solucionado, donde no les aparecía nada en la tienda del chamaco robado por los Akara y si por eso les dije que no había una solución porque son más temas en cuanto a los servidores de Ubi que de otro tipo de cosas. También en cuanto al regalo semanal ya tenemos una solución en caso de que no les aparezca esa pieza de armadura, esa arma que obtuvieron en el regalo semanal, entonces no se preocupen acerca de todo eso. Pero bueno, antes de entrar con el chamaco robado por los Akara vamos a ver que tenemos en la tienda semanal o bueno cual va a ser el regalo que se va a llevar el tío Saga esta misma semana. Entramos a la parte de ofertas exclusivas, vemos el artículo gratuito semanal que se abra y por favor dame algo bueno y esta semana tenemos... ¡Mira, no está mal! El aplastante plateado, la verdad un muy buen pick del paquete de armas radiantes, no me quejo, creo que fue algo bueno lo que obtuve. Quiero que me pongas tú ahí abajito en los comentarios cuál fue tu regalo semanal, a ver si estuvo mejor de lo que yo obtuve. Qué olerte escucharte, ponlo ahí abajito, eh. Pero bueno, ya después de haber visto eso, en caso de que a ti no te aparezca tu regalo, créeme que es muy sencillo, únicamente tienes que guardar tu partida. Y después de que tú la guardes, vete al menú principal y vuelve a regresar al juego. Una vez que tú hagas esto, ya vas a tener el regalo semanal en tu inventario, para que así no pienses que este regalo se perdió o que ya no lo vas a poder obtener. Entonces está muy sencillo para que lo obtengas. Ahora, en cuanto al chamaco robao palos, vamos a ver qué nos ofrece Reda esta misma semana. Agarro la antorcha y le digo, chamaco dame algo bueno, bueno te va a quemar el changarro. Le aventamos este mismo, nos acercamos y a ver por favor que no haya... Ah, caray, un buxito por amor de deus, señor Reda. Vemos la tienda y el tío Redini esta semana tiene. Otra vez empezamos con las tiendas que no pueden mostrarse. Reda, ¿pero qué está pasando aquí, mijo? ¿Qué está pasando aquí? Ah, bueno, bueno, se tarda, se tarda un poquito en mostrarse. Aún así, pon la música F por haberse tardado tanto. Pero bueno, ya después de haber visto todo esto, vemos que Redini está de regreso, muchachos. Y madre mía, todo lo que nos tiene esta misma semana. Ahora, si así hubieran sido todas las tiendas a lo largo de los últimos dos años, qué diferente hubiera sido la historia contigo, Reda. Qué diferente hubiera sido. Créeme que no te hubiera puesto el apodo del chamaco robado para los que hubiéramos tenido una mejor relación tú y yo. Pero bueno, así no se puede, Reda. Ahora, ¿qué tenemos en la selección diaria? Tenemos el mascarón del Draugar para tu barco, que está guapo. Si lo quieres obtener, 35 palitos. Luego, en otras cosas que tenemos, tenemos el mascarón de cacería de Ul, también para tu barco. Y tenemos la estatua de madera de Alfredo el Grande, muchachos. Entonces tenemos cosas que, bueno, puedes obtenerlas si quieres o no. Yo te recomiendo mejor dejarlas. Ahora, en cuanto a lo interesante, tenemos tres capas. Esto está muy, muy bueno. La primera capa que tenemos es la capa lunar en modo Nian, muchachos. Qué bueno, ya sabes que esta armadura que vino para celebrar el año nuevo chino. Ahora, ¿qué es lo que hace esta misma armadura? Primer efecto, aumenta tu salud y tu resistencia a distancia cuando se equipa. Y el segundo efecto, que es el interesante acerca de este mismo, donde vuelves, por así decirlo, un maestro del elemento aire. En donde, bueno, si te aciertan, mientras te rodean más de dos enemigos, unas ráfagas de viento van a empujar a los enemigos hacia atrás. Entonces, si a ti te golpea un enemigo, al instante te va a hacer como un campo de aire, en donde, bueno, va a aventar los enemigos hacia atrás. En decir, es un efecto interesante que se ve muy, muy bueno. Pero ya en cuanto a tipo de combate y parecido, creo que no vale mucho la pena. Y, bueno, aquí puedes estar viendo la misma armadura que te estoy diciendo. A nosotros nos la dieron en modo Nian, que es este mismo, que tiene colores entre rojo, dorado y amarillo, muchachos, que se ven muy, muy bien. Bueno, rojo, dorado y amarillo, no sé por qué te dije eso. No, no, no. Rojo, dorado y blanco. De un segundo, es aquel amarillo. No es culpa. Pero, bueno, ya ven. Es una armadura interesante, como te digo, que tiene un look muy, muy bueno en caso de que la quise utilizar como skin. En cuanto al efecto, pues suena que otra vez iba a estar interesante utilizar este mismo poder de aire que te van a sacar a los enemigos volando. Pero, bueno, en sí es una armadura más de defensa que para que tú le saques un gran provecho de ataque dentro del juego. Entonces, como te digo, esto va a depender al 100% de ti. Depende qué tan coleccionista quieres ser, si has obtenido una que otra pieza de esta misma. Pero, la verdad, yo te diría que mejor esperemos un poquito más a caso de que, bueno, menos tú quieras conseguir todo lo que tenemos aquí dentro del juego. Siguiente cosa que tenemos con el chamaco robado por los esta misma semana, muchachos. Tenemos la capucha de Taranis. ¡Mira nada más! ¡Está de regreso! La armadura de Taranis está de regreso, equipo. Bueno, ustedes saben que esta es una armadura que a mí me había encantado. Que es la mejor armadura para cuerpo a cuerpo. Tiene un efecto muy, muy bueno. Puede hacer muchísimo daño a los enemigos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Me da tanto gusto verla de regreso. La verdad, qué gusto tenerte de regreso a armadura de Taranis. Caray, hace cuánto que no te veíamos por aquí. Y en sí, con la armadura de Taranis, únicamente necesitabas dos. Sí, dos puntitos o bueno, dos pies de armadura para sacarle el mayor provecho. ¿Y por qué? Porque tiene dos efectos. El primero es que inflige daño adicional al luchar sin armas. Este es el efecto en sí que hacía muy buena esta armadura. Y ya cuando tienes toda la armadura, tienes el efecto que te da una bonificación adicional para armadura. Entonces, esta perfectamente la puedes combinar con la armadura gótica. También con la armadura droídica que te subía a la vida. Y parecido puede hacer combos muy, muy buenos antes de que empiezan a salir todas las locuras que tenemos de armaduras. Pero bueno, la armadura de Taranis, qué bueno tenerla de regreso. Ahora, en caso de que nunca hayas visto la armadura de Taranis, pues bueno, es esta misma que estás viendo ahorita mismo en pantalla. Como te digo, es una armadura muy interesante. Que aparte de incluirnos esta armadura que es buenísima, nos trajo una armadura que bueno, hoy en día es el arma que tienes que utilizar. Casi casi sí o sí, junto con un build de aturdimiento que es la tronadora, muchachos. Entonces, si tú quieres conseguir la armadura de Taranis, pues bueno, enhorabuena porque ya han salido, creo que, tres piecitas de la armadura. Y con eso ya estaría la cuarta, ya nada más nos faltaría el casco. Entonces, nada mal, nada mal. Muy recomendado, la verdad, conseguir esta parte de la armadura de Taranis. Luego, ¿qué más tenemos con el chamaco robado? Para los ahora tenemos otra capa, que es la capa de Cuervo Negro. Seguimos con el Cuervo Negro. Madre mía, madre mía, ¿cuántas veces tiene que aparecer la misma armadura del Cuervo Negro? ¡Ponme la musiquita F! Y no, 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 terrible. Seguimos teniendo la armadura de Cuervo Negro, Reda. No te puedes estar dando cuenta de que nadie quiere esta armadura, por amor de Dios. Aunque me la pongas en oferta, nadie te la va a querer comprar, chamaco, por amor de Dios. Ahora, bueno, ¿qué es lo que es esta armadura y por qué tengo que es tan mala? En principio, es una armadura que está enfocada al daño a distancia al 100%. Únicamente te va a servir si utilizas tu querido arco. Si no, créeme que es una armadura que nada más te va a servir como skin dentro del juego. El primer efecto, aumenta tu daño a distancia al acertar 3 disparos sin fallar. Y el segundo efecto, cuando ya tienes toda la armadura, tienes una bonificación adicional para daño a distancia a la cabeza. Entonces, como te digo, no son efectos tan buenos que podamos tener aquí en el juego. Ahora, lo único interesante que tiene esta misma armadura es cómo se ve esta misma. Entonces, si la quieres utilizar como skin, te invitaría a que sí la obtengas. Y no, créeme que como algo que puedas utilizar en tu aventura dentro de Valhalla, en caso de que estés empezando el juego y parecido, créeme que no te va a servir para nada. Es una armadura que para mí sigue siendo de las peores que tenemos dentro del juego. Y que lo único que la salva es la skin que tiene esta misma y el casco de cuerpo. De ahí en fuera, pésima armadura. Y por último, lo último que tenemos esta semana con el chamaco robado palos son los pantalones de los Hurlfall. Bueno, regresa la armadura de los Hurlfall, que también ya ha salido muchas veces aquí dentro del juego. Y a ver si tiene un efecto que te diré, te diré. La verdad, no te sé qué decir. El primero, aumenta tu ataque tras ejecutar un asesinato hasta 5 veces. Entonces, tú tienes que ejecutar 5 asesinatos para tener un aumento de ataque. Y aparte de todo esto, cuando tienes la armadura completa, tienes un aumento adicional para velocidad y armadura. Ahora, ahorita mismo la armadura de los Hurlfall que está en oferta, muchachos. Y es esta misma que estás viendo ahorita en pantalla. Rara vez ya está disponible. Y bueno, te digo, lo interesante de esta misma es nada más como el cubrebocas que puede tener. Y creo que es bien interesante. De ahí en fuera es una armadura que para mí no es nada buena. De que no le va a sacar mucho provecho. Y que en sí te está obligando a hacer un estilo build de sigilo, asesinato aquí dentro del juego. Que bueno, hemos visto que en Valhalla no es tan bueno el sigilo y parecido. Pero bueno, ya va a depender al 100% sobre lo que tú quieras conseguir con el chamaco robado palos. Una tienda pues un poco extraña, ¿no crees? Pero bueno, como te digo, seguimos con estas tiendas extrañas de reda. Nos todavía faltan una que otra tiendita lo que nos queda dentro del año. Para que cerremos el año con todo lo que tiene que ver con el chamaco robado palos. En sí, yo os he visto una gran mejoría en las tiendas desde que salió pues esta última actuación de Valhalla. Donde bueno, ya fue el cierre de toda la parte de los servidores y parecido de Valhalla. Bueno, no en cuanto a todos los servidores, en cuanto al servicio que tiene el juego. Ahora, ¿qué va a pasar con Valhalla? Como te digo, pues bueno, tenemos que esperarnos días cerca del mismo Mirage. Para ver si sale algún tráiler, algún gameplay o algo. Ya estamos cada vez más cerca de cumplir los 29 días que sale en el final de Valhalla. Para que bueno, veamos si realmente se cumple lo de Basin. De que bueno, se nos pueda mostrar algo de gameplay o parecido. Entonces, quédate pendiente del canal. Y bueno, no crean que me he olvidado de los videos que me faltan de Valhalla. Obviamente, les voy a traer los videos ya actualizados de las mejores armas, armaduras. Lo del modo mini New Game Plus que puedes armarte dentro del juego. Pero bueno, no se preocupen. Lo que falta esta misma semana y la próxima van a tener ya todos sus videos. Entonces, no se preocupen que el tío Saga se los va a cumplir. Pero bueno, al final, ponlo ahí abajito en los comentarios que te pareció todo lo que vimos en la tienda del chamaco Robaópolos. Si crees que es algo bueno, vas a gastar tus palitos. O bueno, mejor lo vas a dejar pasar. Quiero leerte escucharte, ponlo ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío Saga añade tanto a las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tu sobra de Valhalla. Y también otros juegos dentro del canal que, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos estando en YouTube como en Twitch. Donde bueno, lo estamos pasando muy, muy bien. Estamos jugando varias series. Por lo cual, te quieres pasar un día, pasó un muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales lo tienes ahí abajito en la descripción. O bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Saga añade a seguir creciendo. Si hay abajito, le das en el botón de suscribir, le das like en el video. Y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que vimos hoy acerca de Valhalla. Sin nada más que decirte gracias por ver este video. Y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!